aquí tiene katia llegó la plancha rusa para ti me teman y plancha la copa aquí la cajita de fósforo llegaron las cajitas de fósforo para ti o para ti oye las canciones de fondo como está haciendo yo ese gonzález y mi querido amigo que está por ahí también en selena y si boné llegó llegó el cibone y el salen y está aquí la grabadora de mano coño ricky me voy a hacer aquí tiene la grabadora para ricky family y esto pues está por ahí también antes de irme los invito a todos que pasen por rey joyería en el 64 87 del sábado web y la 8 estrellas miami florida 33 144 donde no necesitas crédito para comprar su teléfono 786 354 6908 recuérdate que si mencionas el nombre del gran coleccionista de cuba rey joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional dependiendo de la compra que usted haga así que con esto le doy las gracias a todos gracias a todos